Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Tras superar el periodo de adaptación, la segunda semana de Exatron All Star fue mejor para el conjunto rojo que evidenció su talento al conseguir la fortaleza, señores. Colgarse medallas, ganar la colosal, así como otros duelos. Ahora ya enfocados en conquistar la supervivencia, las plantillas del show retornan a las pistas donde se juegan el desenlace del próximo domingo de eliminación, cuando uno de los atletas, sin importar su color, abandone la contienda y se convierta en el perdedor. Este juego es luego de que la fila Escarlota aventajó a la serie con la victoria inicial, los concursantes celestes intentarán recuperarse para al menos enviar a un contrincante a defender su sitio en las rondas de la siguiente justa. Además, de acuerdo con las imágenes del avance que compartió Exatron All Star, a la jornada de esta noche se añadirán cuestionamientos por parte de elementos que visualizan el posible desarrollo del encuentro. Aristóteles Rojos Externo, que si bien su hermano es el deportista azul más vulnerable en este momento, él continuará su ejecución del certamen en apoyo a su escuadra para salir adelante. Por otro lado, mientras Pato señala el rendimiento de Koke, la bestia y Doris planean una estrategia para vencerlo. Habrá al menos un azul en este duelo de eliminación, de eso estemos seguros. Y es que hoy conoceremos el color de la segunda persona en la temporada más intensa y más exigente en la historia. Estas fueron algunas palabras de esto, así que, ¿tú qué opinas? Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario, activar la campanita y compartir mi video. Explores Noticias, claro, tu canal.